que robes aquí estamos una vez más compré una cajita por 10 dólares de joyería y ahorita se la voy a enseñar nomás que estoy aquí arriba de mi trailer me viene acá para adentro porque hay un ruido de joya afuera esta me la traje y aquí la vamos a hacer de una vez así es que déjenme se le enseño y simón que sí ahorita se la voy a enseñar de volada bueno pues esta es la cajita gente que compramos por 10 dólares así es que de una vez al grano a lo que vamos y vamos a mirar que lo que encontré compramos por 10 dólares quito un chiflo no sé si sea buena marca o no ahí está acuérdense que la cajita nos costó 10 bolas y tenía bastantes chasarías así es que por eso me llamó la atención es un corazoncito con un diamantito con un diamantito me parece de plata este más que es de plata se abre y toda la cosa así es que pues está chilo está chilo este sí porque es de plata lo voy a poner un ladito y viene pegado o viene pegado con otra cosa aire ahí ojalá que esté mirando mi machine y deja está a ese enfoque machine esto es lo que encontramos en esta cajita de 10 dolaríos guache solamente 10 bolas y mira qué bonito se mira la piedrona esta no sé si tenga marca o no también pero ahí está lo voy poniendo aquí abajito porque se mire bien chilo lo que estamos sorteando y mirando y lo voy a poner está si lo cansa apreciar es un anillo un guache también que es un anillo muy bien y está bien bonito me enrasa está también si los que anillos no dice nada porque hubiera ya adentro dice ahí adentro ojalá se mire bien 925 hay tire platita raza así es que que machine está esta guau mira nomás esta perroncísimo es algo bien algo bien perrón mira nomás la peorita está como bien mire gente eso es lo que está ahí ahorita se lo voy a enseñar todo es a que machine raza que machine raza gira este como que tiene como oro guau mira nomás mira nomás que chula de piedra guache raza lo que estaba ahí hasta se le mira lo natural todavía de la piedra acá todavía de la piedra mire mire qué bonita piedra y de nomás gente ahí está y se lo voy a poner y esto es como de una cuchara qué loco es guache guache no más que chula de cosas la mera neta aquí está y lo voy a poner que anillo también bonito ujú ahí va la cosa iré boom que viene vamos a ver qué es este collar en los tres collares ahí con este con plumas no sé con qué tengo una mano disculpa más estoy grabando con la mano está solito ahorita pero así no está y aquí está esta también está de acá está para que lo mire eso no tiene marca no creo que sea de oro hace bañado nomás pero ahí está y estas cadenas están enredadas gente esta cosa ya tiene una forma como un cuervo una perla y son cadenas están observando blanco esta no sé si pues no dice nada de raza pero a lo mejor es de oro blanco esa está chiquita y ese cuervo que está ahí o no sé qué es una forma de un pájaro la siguiente todo lo que hay vamos comenzando raza vamos comenzando está este bien loco también no sé qué será hecho pero se mira bien también otro anillo mira aquí está otro anillo gente no sé si lo cansa distinguir más y está bien bonito también parece como de plata también gente es como de plata creo me dice méxico méxico suave ser como de plata raza no se lo va a poner ahí en esta chula las cositas se puede ser que nos gustó 10 bolas 10 dólares son unas llaves ya no más se lo va a poner por un lado 10 dolaríos y qué bonito cadenón este también con una bolita y unas alitas ahí no por un lado irán malo que está aquí gente irán más que anillo todo tener una piedra bien bonita iré nomás gente boom no sé si sea algo no no así es de plata este bien recete de plata también ir nomás que chulada de piedra qué bonito anillo gente neta que sí está bien bonito ojalá no está apreciando bien machine a mí 7 qué opina de todo esto 10 dólares nos costó la la cajita porque no va a decir para que algunas piezas 10 dólares gente pero me moría de ganas de enseñárselo así es que bueno pero no más vamos a ver este mira este cadenón que está aquí y la gente un ojalá que esté mirando bien y apreciando y este cadenón también las piedrillas se sienten pesadas son piedras verdes no sé qué serán pero guas y raza que más quien se mira ahí está un cadenón ese cadenón verde qué chula adren nomás cómo se mira todo buenas cositas raza nos estamos hallando así es que por 10 dólares pienso que estoy más que servido y otro que es esto como un arete no hay está también no sé si tenga no no se mira las letras o algo ojalá que le esté grabando como se mira todo y vamos a ver aquí qué rollo que hay otro otra figuría o este también es de que tiene una marca este también dice 925 méxico también este de plata no hay mamacita linda que frota eso y la tengo la mano ni pedo pero ahí está ahí esa es la muerte esa que dicen un lado por el polaco también es de plata aquí está el otro y el otro aretón también pero no más que chula loco neta que si también más sin las cositas está emocionante este pedo y yo sé que no mira mi reacción ahorita porque pues no me está mirando verdad en la cámara casi pero que viene engranado y lo que está aquí esto también y de las cosas que me estoy hallando hay comenten a saber qué piensan de todo esto déjenme saber qué piensan este comparto el vídeo porque la más raza también también este comente compártanlo para que lo guasen y luego así que lo costa de esto no sé no sé no sé si es la israel o la otra pero sea lo que sea estamos hallando cosona gente y es una cajita y es una cajita que solamente pagamos 10 dólares que no tiene nada mira que este otro anillo otro a ver también parece de plata como que si es parecen de plata gente esto neta no he mirado nada de que como de oro más que las cadenas esas pero he mirado plata eso es lo que estoy mirando que tiene mucha plata esta cajita miren nomás pura plata raza miren por 10 dólares wow neta que bien cuajadote raza miren miren nomás qué bonito los anillos está bien bonito así es que que hay otros aretes no sé si no no se miran tan acá pero pues ahí estaban también no sé si serán buenos o no casi no se canse apreciar bien pero ahí está lo voy a poner aquí abajo aquí está su par también otro ahí está aire raza boom 10 dolarito la caja gente qué machine me está cayendo el 20 de aire ahora sí este es un piedrón nomás este aquí está otro anillo redondo no sé si sea como de esos de imán pero no creo es como de vidrio este ahí está mira mira nomás qué bonita piedra mira nomás la gente lo que está aquí y la tiene una sirena qué machine está esta esta también es de plata sí me voy a atrever a decir lo que es de plata se mira a leguas se mira que es de plata raza este mire este teléfono no enfoca mucho toco en la teléfono gente disculpe porque ando chico te voy enseñándole aquí mire bien bonita que está así es que espero que lo esté disfrutando esto es lo que compré nomás esta cajita en 10 dólares gente es todo vamos viendo esto de una vez mira que grandote mira nomás que bonita piedra aquí está marcado ahí está de México también 9.25 así es que bueno pues ahí está mucha plata raza mucha mucha plata para mí esto por 10 dólares bien rayadote mira aquí es un cadenón vamos a ver esta cadenita que tiene a ver a ver una cadenilla no más regular pues no creo que sea nada esta es una cadenilla sencilla nomás esta si no es nada la vas a pulado pero está bonita también esta si esta si va a ser de plata mire gente aquí está otra cadenilla como pulsera esta si es de plata raza si es de plata se mira de volada ya esta si es esta es silver plata mire gente boom ahí está y vamos a ver la otra aquí la voy a poner y aquí irá otra y torsalito un torsalito bien bonito así es que bueno raza pues ahí está miren nomás miren nomás la cadenona ahí está por 10 dólares que más quiero ahí dice no y ahí está el sign así es que es de plata raza esta ahí está volada se puede mirar bien bonito el torsal wow raza no lo puedo creer guacha por 10 dólares todo esto lo encontramos por 10 bolas en esta cajita así es que me salió bien barato casi regalado y todavía la cajita miren la cajita también se mira cura pues tiene una calaverona ahí pues pero hay muchos que les agradan las calaveras a mí no pero ahí eso es personal de cada quien pero la cajita está muy bien está muy bien labrada y pues bueno la pura cajita yo creo que me dan los 10 dólares por ella gente y todo lo demás es ganancia miren plata plata este no es plata este si es plata este también plata todo esto que está aquí este este es si si es de plata este como no también también todo esto gente aquí los anillos todo eso raza todo es plata miren ahí se lo va nomás que no se quiere dejar este anillo pero lo voy a poner arriba del otro ahí está plata miren plata aquí está este también como que tiene oro ese o plata no sé este también es de plata miren raza miren que más quiero por 10 dólares miren nomás esto de aquí no sé pero este también es plata ahí está la que den una ahí está el torsalito aquí está aquí lo voy a poner arriba también ese es plata ahí está miren nomás todo lo que salió por 10 dolarillos raza miren nomás 10 bolas así es que espero que le está agradando y pues esto es lo que salió esto es lo que compré por 10 bolas y ahora sí siento que sí le voy a ganar algo machine miren nomás miren ahí bien pegadito para que no miren plata más plata ahí están esos ahí está eso y todo esto así es que qué chulada la mera neta qué chulada de cosas por 10 dólares bueno gente pues gracias por ser tan chilos gracias por suscribirse si no se han suscrito suscríbase comparta gracias por darle like gracias por ser la mera onda así es que como les digo si no se han suscrito suscríbase y comparta ahí andamos al millón Simón que sí muchas gracias y no se olvide darle la gloria al creador Dios les bendiga Simón que sí sas